Andale pues como no, el carretonero dice David Rodríguez, que viejón si puede complacerme con el carretonero por favor, andale viejo pues como no para la familia Rodríguez Correa viejo, andale el carretonero En un carretón viejito donde viajaba por ti no Trae un cajón de madera con el cuerpo de su niño y después tú iba a matar quien detenga su camino En una casa muy rica de la hacienda La Rosita Por ti no toco la puerta le respondieron ahorita para aparecer después una mujer muy bonita La mujer se sorprendió al ver el carretonero Aquí no damos limonas no queremos por dioseros Además que se retire y no vuelva limonero Que pronto se te olvidó que fui tu esposo primero me dejaste por otro hombre que tiene mucho dinero aquí muerto traigo a tu hijo le dijo el carretonero le dijo el carretonero sacó una pistola escuadra del morral que ella traía Antes de morir Antes de morir, amigo te tiene dinero para que te entierre ahora Yo me he montado en el cajón Solo faltas tu traidora A mí que me eché pa'l cerro habló con mucha tristeza al abrazarse de su hijo se aferraba con firmeza después levantó su brazo se disparó en la cabeza El carretonero pues como y tú gracias andamos un poco